Lo más importante, digamos, que es la ampliación de la moratoria. Recordemos que ya había... que estaba en vigencia, digamos, una, pero habían quedado desfasadas las edades. Entonces, a partir de la aprobación de esta ley en el día de ayer, prácticamente vamos a poder estar jubilando al 99 y largo por ciento de todos nuestros viejos, digamos, mayores, las mujeres de 60 años y mayores los hombres de 65. ¿Qué pasa? A ser la conquista de un derecho, digamos, más que la ampliación, digamos, en este momento la conquista de un derecho a que cada uno pueda percibir una jubilación. ¿Y por qué digo? Y acá es donde a veces empiezan los temas escabrosos. Que yo me rompí el lomo laburando toda mi vida y él no, y que sí, que pito, que flauta. Bueno, cuando hablamos en materia de estas leyes que plantean una universalidad, digamos, estamos planteando y tocando muchísimos aspectos de la vida cotidiana y personal de la gente, del ciudadano de a pie, digamos, a lo largo de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez tuvo la posibilidad de tener un trabajo registrado, pero tal vez no. Que tal vez por alguna enfermedad o por cualquier cosa o... Tuvo que dejar de trabajar y pudo trabajar 10 años con un empleo registrado y el resto no. Las amas de casa. Digo, mis abuelas, hablando de cuántas de nuestros abuelos, no tuvieron la posibilidad de tener un trabajo registrado. O madres. O de no trabajar afuera. O madres, claro, pero digo por una cuestión de ponerlo... Sobre contexto. En la edad, digamos, pero sí, hoy mi vieja ya tiene más de 60 años, ¿verdad? Lo que pasa es que yo sigo siendo... Sí, 21 años. De 14, con la moto ahí afuera. Y, pero bueno, yendo a la consigna un poco, ¿quién no ha visto a nuestras abuelas trabajar y romperse el lomo? Haciendo dulce de leche con un arroz con leche. En su casa, en su casa, ¿no? En su casa. Digo, y que este gobierno, digamos, por segunda vez, y yendo y redoblando la apuesta permanentemente, diga que hoy prácticamente todos los viejos de nuestro país tienen la posibilidad de tener una jubilación, es algo maravilloso. Desde que se... Desde que el Ejecutivo presenta el proyecto de ley, digamos, en todo lo que es el organismo, en todo lo que es ANSES, nos venimos preparando en función de la densidad poblacional, digamos, que hay en las distintas ciudades del país. Hay ciudades que, por ejemplo, ya están habilitadas para empezar a trabajar los días sábados en ANSES. Hay otras como, por ejemplo, en Esquel, donde todavía no es necesario, pero la idea es llegar en este primer año a 470.000 jubilaciones nuevas. Que eso nos estaría dando ese porcentaje que yo hablaba, del 99 y largo por ciento, de que cada uno de nuestros viejos va a tener el derecho a percibir una prestación, que el gobierno nacional le va a entregar. Así que, para mí, es un día magnífico, glorioso, que cada uno de nuestros viejos, poder terminar nuestros días con una seguridad social, no es poco, con un abro social. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? Escuchame, hace 10 años que están en el gobierno. ¿Cuánto? ¿Un poco más? Sí, no es fácil, no se hace de un día para otro, hay muchísimos mecanismos que aplicar. Lo bueno es que esto, como al tomar estado de ley, digamos, es inamovible. Y es inamovible no solo, porque esto hay que decirlo también, no solo porque toma estado de ley, sino porque es un derecho adquirido. Y que hoy nuestros viejos tengan un derecho adquirido, nada, recordemos a los abuelos, todas las movilizaciones de los abuelos todos los miércoles, reclamando por la jubilación y por el aumento de la jubilación. Entonces, lo que se ha hecho en materia de seguridad social para con nuestros abuelos es inmenso, es inmenso esta cuestión de la movilidad jubilatoria, digamos, otorgada dos veces al año, digamos, por ley, es fantástico. La posibilidad de que todos los viejos de nuestro país estén jubilados es fantástico. La obra social, digamos, que dispone nuestros viejos, que es PAMI, más allá de estar muchísimas veces cuestionada por muchas cosas, pero más allá de la prestación médica, digamos, que puede dar PAMI, es la inclusión social que tiene a partir de sus viajes, de la cantidad de talleres que tiene, de la organización de los centros de jubilados, de el dinero que reciben esos centros de jubilados, digamos, y tiene que ver, tiene que ver con la mirada del Estado donde la vida del ser Omar no se termina en los 65 años, sino que a partir de ese momento comienza una nueva vida y hay que terminar de disfrutarla, digamos. Lo más plenamente posible. Exactamente. Esta cuestión de... Yo lo miraba, me acuerdo en su momento cuando comenzamos a gestionar el NAC, una de las cosas que está acá en el barrio Don Bosco, una de las cosas maravillosas, digamos, que yo veía con el NAC en otras ciudades era campeonatos de bochas, digamos, con el juego este, la Wii, creo que la Wii, Sí, 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 la Wii. Entre los nietos y los abuelos. Impresionante. Los nietos sin saber qué eran las bochas y los abuelos jugando algo electrónico sin una bocha en la mano, digamos, se habían fusionado dos generaciones en un momento.